En primer lugar, muy emocionada, agradecida de todos los ciudadanos de FIRMAT que me han dado la posibilidad de esta banca en el Consejo, a los compañeros, a todos los diferentes justicialistas. La moción fue justamente generar desde nuestro espacio, este espacio que es un espacio en crecimiento, el peronismo nuevamente vuelve al Consejo con todas sus letras. Y bien, tratando de buscar justamente la importancia del rol de la mujer dentro de lo que es la representación genuina, la pluralidad de voces dentro de lo que es el Consejo. Nos cedió, nosotros sí obtuvimos la vicepresidenta segunda en este caso. Y bien, la verdad que un poco reñido la situación en cuanto a la postura del oficialismo. Y bien, nosotros apostando siempre fundamentalmente a nuestro espacio. ¿Crees que este es el inicio, digamos, esta manera de entenderse o no entenderse, de un Consejo que tendrá mucho debate, muchas posiciones tomadas? Claro que sí, lo que le vamos a poner de nuestro espacio fundamentalmente es muchísima responsabilidad, un trabajo genuino, directamente, y la representación de las voces de los vecinos de FIRMAT que van a estar sin...